Música 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 Las piedras alubiadas que cubrían el pavimento de la Villa Jarrillera fueron conocidas como Rebollos, ¿no? Y de ahí el quimérico grupo Flying cogió su apellido, Flying Rebollos. Permitir que recurra a mi vanidad y recuerde una época en la que organizaba conciertos en distintos Bresville Lock y hace casi 30 años Edorta Arostigui me regalaba un CD para programar en alguno de los locales. Todavía lo conservo, con los temas que he utilizado incluso en la tele varias veces. Han vuelto y lo han hecho con el mero placer de disfrutar de la música, ¿no? Ahora sin la tonta presión que a mediados de los 90 muchos jóvenes inquietos teníamos por triunfar. Es decir, entiendo por triunfo el ser reconocidos por la calle, ganarnos la vida con lo que nos gustaba y ligar mucho. Han pasado, como digo, unos cuantos años y estas imágenes que vemos reflejan el éxito de unos tipos que pudieron ser grandes pero que el grosor de su éxito cogió otros barcos, ¿no? Navegó por otros mares y ahora les trae a escenarios como este donde casi 30 años después, como digo, el público jalea sus canciones, salta y grita, brinca y bota, pues con estos 30 años más y algún kilo también en la barriga. Pero es que la música de estos tipos no es para menos. Rock and roll en esencia pura, sin conservantes ni colorantes, directo en vena, con la evidencia y la sinceridad de tocar lo que saben, lo que sienten y en estos momentos lo que nostálgicamente les rejuvenece. Y es que esta música vigoriza, tonifica y remoza hasta el más vetusto. Los Flyin ofrecieron un bolo redondo, púlculo y noble donde no sé quién disfrutó más, si el público o ellos desde el escenario que repasaron todos sus temas registrados en discos noventeros. Les acompañó La Gripe y Tú, que inicia una gira de más de 40 conciertos y que terminarán allá por febrero del próximo año en el Café Anchoquia. Los que fueron camaradas del exitoso Fito, recordad que el batería de los Flyin es el actual manager del de Zabala que ahora vive en la Eucariz. Pues en los Flyin, bien sabéis que estaban liderados por Edorto Arosti, que era la voz, bueno, eran y son, Chus Alday a la guitarra, Gorka Bringas, guitarra, y Johnny Control en la guitarra que también tuvo una aparición estelar en el bolo. Estuvo Mario Colino con el bajo y Sabina Reche, polaco, en la batería, con Lalo en la armónica. Fueron teloneros en aquella época los Flyin Robillos de otras bandas como The Blues Brothers, Dr. Phil Goody, Wilco Johnson, M. Clan, Rosendo, Plató y Tú, Estreo Muy Duro y Gabinete Gallagheri, entre otros. Gracias a ellos, Fito pudo sacar adelante a puerta cerrada, ya que son los músicos que grabaron con él ese disco. En fin, que todo esto me ha hecho volver a escuchar las canciones de un CD que bajo el título de Aquí huele a pasta, recomendar a cualquiera de esos conciertos que veis donde están anunciados los Flyin Robillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!